En este momentico vamos a empezar a grabar y María Fernanda te voy a colocar en lista porque ya había tomado lista, entonces voy a ponerte en lista de asistencia. Listo, muy bien. Entonces, eso quiere decir que vamos entonces a hacer la parte de estequiometría del laboratorio. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos? Pues, ojo, comprobar, comprobar que se cumple la ley de la conservación de la materia y realizar simplemente cálculos estequiométricos, que es lo que ustedes ya han hecho en clase, ¿ok? Ya hemos hecho en clase. Entonces, aquí nos especifican, por ejemplo, una reacción, nos especifican qué es un reactivo límite, nos especifican cómo se calcula la eficiencia o el rendimiento de una reacción. Entonces, eso es teoría. La importancia es que después vuelven a la ecuación, volvemos a la parte y nos dicen cómo, cómo el procedimiento detallado y paso por paso de cómo se balancea, ¿cierto? Cuando ustedes lean ese procedimiento balanceo se van a dar cuenta que si lo hacen, como lo hemos aprendido en clase, siempre estarán haciéndolo bien. Luego, entonces, acá también nos dan otra reacción y nos dicen cómo se lee, ¿cierto? Entonces, dos moléculas de CO2 reaccionan con una molécula de dióxido bioatómico para formar dos moléculas de dióxido de carbono y eso ya lo hemos visto en clase. Entonces, el procedimiento del laboratorio hoy es muy, muy sencillo. Hoy no vamos a estar sino en una sola aplicación, que es la de la UNAM, que como ya les había dicho, es solamente con objetivos académicos. Entonces, vamos a entrar a una, vamos a entrar a una pestaña, una pestaña de Google, un buscador, y vamos, entonces, ahí a copiar la dirección que nos dan en la práctica del laboratorio y nos dice, y siguen las instrucciones que allí te dan, es decir, entras y sigue las instrucciones que te dan en esa aplicación. Te recomiendo leer todo y consultar todo lo que la simulación te brinda. Por lo tanto, primero lee qué conocimientos previos debes tener y luego clic en entrar y al terminar contesta las siguientes preguntas. Todo esto que ustedes ven acá, hasta exactamente la 17, todo se soluciona con ese link. Es decir, todo lo que está acá se hace con la aplicación. Ahora, esta 16, 17, 18 y 19 son para que ustedes la hagan y la respondan de acuerdo a lo que han visto en clase y de acuerdo a lo que hacen en la aplicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo se soluciona con la aplicación. Entonces, yo voy a presentarles a ustedes, voy a acompañarlos a ustedes en una parte de la aplicación. Miren que ahí les decía yo en la guía que leyeran todo, es decir, den clic en conocimientos previos y por favor lean, lean para que ustedes puedan tener conocimientos previos y sepan responder todo lo que la aplicación les trae. Entonces, cuando ya lo hayan leído, le dan clic en entrar y esperan a que cargue. Listo, esperan a que cargue. Entonces, aceptar. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, dice, para empezar, si lo ven bien, ven bien la pantalla, ven bien las letras o quieren que les incrementen las letras un poco. Listo, perfecto. Entonces, dice así. Espérenme un momentico, voy acá, listo. Espérenme un momentico, yo miro a ver cómo lo puedo incrementar porque no me está dejando. A ver, espérenme. Ahora sí. Listo, muy bien. Entonces, mira. Ahora sí la ves, ¿cierto que sí? Sí, profe, gracias. Entonces, dice, para empezar, observa la siguiente animación. Entonces, le dan clic y miren la animación. Ahora sí le voy a volver a dar control para que me devuelva el tamaño original. Porque vamos a ver la animación. Entonces, le dicen reproducir. Miren, por favor, ojo, hay que observar. Hay que observar porque todo lo que ustedes vayan a ver acá va a darle la respuesta de la guía. Es decir, ustedes lo que van a hacer es entender, analizar y con eso vamos a explicar y a responder las preguntas. Entonces, le decimos reproducir y miren, miren. Tenemos el hielo. Eso es lo que nosotros vemos. Eso es lo que nosotros normalmente vemos. Ahora, a nivel molecular. Agua y hielo. El hielo es la que está arriba, empezó de nuevo. Entonces, miren. Estaban organizaditas en forma cristalina, de forma rígida y miren cuando se vuelven líquidas. Comienzan a flotar en la solución. Las moléculas de agua, ¿ok? Muy bien. Entonces, podemos volver a reiniciarlos y claro, todas las veces que ustedes quieran. Hay que mirarlo bien. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. ¿Listo? Eso es lo que generalmente nosotros vemos. Hasta que ellas totalmente. Ahora, a nivel molecular. Vuelve otra vez. Entonces, cuando nosotros tenemos el hielo de inicio, lógicamente vamos a tener la estructura rígida y se va a ir descongelando. Miren, se va a ir descongelando, se va a ir descongelando, se va a ir descongelando hasta que totalmente se descongela. Muy bien. Entonces, cerramos y vamos otra vez a crecer las letras para que las vean. Entonces, dice. En la animación se muestra una transformación de la materia. Ojo, un cambio físico. Pues el agua solo cambió de estado sólido a líquido. En ambos estados sigue siendo agua. Si conocemos la masa del hielo, ¿cómo crees que será la masa del agua líquida en comparación con la del hielo si este solo se calentó lo suficiente para derretirse? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué debemos escribir acá? ¿La masa cambia? Chicos, pregunto nuevamente. ¿Qué creen ustedes? ¿La masa cambia o no? Profe, yo creería que no. O sí. Que no, ¿cierto? Entonces, vamos a copiar eso. Entonces, es la misma. ¿Listo? Entonces, dice. Exactamente. Muy bien, compañeras. Eso significa que ustedes entienden bien lo que es un cambio físico. Dice. Exactamente. Aunque no se haya llevado a cabo un cambio, la masa de la materia, aunque se haya llevado a cabo un cambio, la masa de la materia no cambia. Veamos ahora qué sucede en un fenómeno en el que se produce un cambio diferente, un cambio químico. Observen la animación. Entonces, otra vez. Voy a volver a disminuir para que observen la animación. Ahí está. Miren, chicos. Aquí tenemos agua y aquí hay agua. Y acá lo que estamos poniendo es una corriente. Se llama electrólisis del agua. Ahí va. Ahí hay corriente. Polo negativo, polo positivo. Polo negativo, polo positivo, polo positivo, polo positivo, polo positivo. Polo positivo. Muy bien. Ya la vieron, ¿cierto que sí? Entonces, en el polo negativo pasa una reacción y en el polo positivo pasa otra. Lo importante es que la cadena, o sea, el agua cambia su estructura química. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Seguimos acá y dice. M1 a la masa del agua y M2 a la suma de las masas de los dos gases que se produjeron. ¿Cómo crees que serían M2 con respecto a M1? ¿Serían iguales o diferentes? ¿Qué creen ustedes chicos? ¿O no? ¿No cambia? Yo creo que cambia. Sí, M1 con respecto a M2. Ah, no, no. No, en serio, ¿cambia o no cambia? A ver, recordemos que nosotros siempre vamos a tener unas reacciones, una ecuación química. ¿Y cuál es la ley que decimos que ya tiene que cumplir? ¿Cuál es la ley? Y ustedes me dicen, profe, eso se llama balancear, pero ¿cuál es la ley? ¿Qué significa la ley? Que se transforma, ¿no? Se transforma, pero la pregunta es, ¿cambia? ¿Cambia? ¿La masa cambia? Profesor, yo creería que no. No. ¿Y por qué crees que no, Angélica? ¿Por qué crees, Geraldine, que no? No sé, porque sigue siendo agua, ¿no? No, recuerda que aquí ya hubo un cambio químico. Acá ya dejó de ser agua para transformarse en hidrógeno y oxígeno. ¿Cierto que sí? Pero sea lo que sea, siempre hemos hecho reacciones y hemos dicho que para ella representar la reacción tiene que cumplir con la ley de la conservación de la materia o de la masa. Lo que dice es que no se destruye ni se crea. Exacto. Se transforma. Exacto, Geraldine. Entonces, en el momento en el que tú dices, ah, como cumple la ley de la conservación de la materia, entonces ni se crea ni se destruye, así hayan cambiado, la masa tiene que ser la misma. ¿Entendido? Entonces vamos a copiar. Iguales. Listo, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Dejemos lo que piense un ratito que está pensando. Perfecto. Si antes de la transformación teníamos una masa inicial, es decir, una cantidad definida de materia, después de la transformación debe haber la misma masa. Es decir, masa 1 igual a masa 2. Ahora que hayan cambiado químicamente es distinto, pero cumplen con la conservación de la materia, la cumplen. Dice, ¿a qué se deberá que tanto en los cambios físicos como químicos no cambia la masa? Aún cuando se ha transformado la materia. Trata de recordar una importante ley que te han mencionado en varios momentos de tu trayectoria escolar y escribirla a continuación. Entonces vamos a escribir la ley, la ley, no, ley de conservación, que fue la que ustedes dijeron ahorita, ¿cierto? De la masa, de la materia. Listo, muy bien. Muy bien. De acuerdo con la ley de conservación de la materia, esta no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Sin embargo, es importante hacer una precisión en los ejemplos anteriores. La materia sufrió transformaciones, pero la cantidad de materia sigue igual. Esta cantidad de materia se expresa en masa, y por eso de aquí en adelante hablaremos de la ley de la conservación de la masa, y sigue siendo una ley que debe cumplirse siempre tanto en los cambios físicos como en los cambios químicos. Entonces miren lo que dice acá, ley de la conservación de la masa. Muy bien, vamos a ver qué más nos brindó acá y dice, lee con cuidado lo que dicta esta importante ley, y luego escribe, listo. Ah, muy bien, entonces dice, ley de conservación de la masa. En una reacción química, la masa inicial es igual a la masa final, independientemente de los cambios que se produzcan. Entonces, ya lo leímos, ¿cierto que sí? ¿Todos la entendieron o no? ¿La entendimos, chicos, o no la entendimos? Sí, profe. Exacto, entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Excelente, hola, ¿cómo estás? Muy bien, entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ya la leímos, ya la entendimos, entonces copiamos, listo. Miren cómo, yo les estoy mostrando cómo se maneja la aplicación. Listo, entonces miren que él sigue, ok. Dice, en este diálogo nos enfocaremos en las reacciones químicas. Ojo, solamente reacciones químicas. Para facilitar tu comprensión de las transformaciones que se llevan a cabo en este tipo de procesos, utilizaremos modelos basados en la teoría de Dalton, donde los átomos son representados mediante esferas. Entonces, a esos modelos le llamaríamos modelo de partículas. Empecemos construyendo el modelo de partículas de la reacción de descomposición del agua. Realiza la actividad. Si quieres, vuelve a ver la animación de la reacción. Ya la vimos. Entonces, vamos a ver, dice. La molécula del agua está formada por dos átomos. Hidrógeno, que es pequeño, ¿cierto? Ustedes saben que es pequeño, es gris. Y el oxígeno, que es más grande que el hidrógeno, ¿cierto? Es más grande. Es decir, que el radioatómico este es mucho más grande, el número atómico de este es mucho más pequeño que este. Dice, la molécula del agua está formada por dos átomos. Hidrógeno unidos a átomos de oxígeno. Al pasarle una corriente eléctrica, el agua se transforma en moléculas de hidrógeno diatómico y oxígeno diatómico. Vamos a representar la reacción de descomposición del agua utilizando un modelo de partículas en que los átomos de hidrógeno y oxígeno se ven así. Arrastra las esferas al sitio en el que consideres necesario ubicarlas. Cada vez que coloques una esfera, te haría un comentario para acompañarte en la construcción. Recuerda que a las sustancias que se van a transformar se les llaman reactivos y a las nuevas sustancias formadas se les denominan productos. Entonces, aquí tenemos que escribir la ecuación. Pero, ¿cómo la vamos a escribir? No la vamos a escribir en letras, la vamos a escribir con moléculas, es decir, con modelos atómicos. Yo quiero que ustedes me digan qué debo colocar en este cuadro. ¿Qué debo colocar? ¿Qué de estos modelos debo colocar en este cuadro? Profe, ¿en cuál cuadro? ¿En el primero? ¿En el primero? Sí, en este que estoy señalando. El oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno y el hidrógeno. Miren, chicos, colóquenle cuidado. Vamos a presentar la descomposición eléctrica del agua. Entonces, la molécula del agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Al pasarle corriente el agua, se transforman en moléculas de hidrógeno diatómico y oxígeno diatómico. Esto es lo que debemos escribir acá. ¿Qué debo colocar aquí en este primer cuadro? En el primero irían dos de hidrógeno y dos de hidrógeno. Dos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Miren, entonces vamos a colocar este. Y miren, observa que el hidrógeno diatómico no forma parte de los reactivos. Inténtalo de nuevo. Ya no. Es que es el producto. Eso. Entonces, ¿qué debo colocar aquí? Aquí en el reactivo. ¿Qué debo colocar? ¿Cuál de estos representa el modelo del agua? Sí, es la composición del agua. Por eso, ¿cuál de esos modelos? Este, este, este. Démosle el número. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Cuál debo colocar? El último. El último. Muy bien. Entonces, miren que si yo lo coloco, él dice, muy bien, el agua es una molécula en la que dos átomos de hidrógeno se unen a un átomo de oxígeno. Listo, perfecto. Ya colocamos el primero. ¿Qué debo colocar en los productos? Como decía Geraldine. Me quedan una, dos, tres y cuatro. ¿Cuál coloco? La primera. Muy bien, la primera. Excelente, listo. Exacto. El hidrógeno diatómico es uno de los productos. Miren la aplicación tan bonita que es. El hidrógeno diatómico es uno de los productos de esta reacción. El que sea diatómico significa que la molécula está formada por dos átomos. Cerrado. Ya colocamos la segunda. ¿Qué debo colocar en este otro cuadro? El dos, tres y cuatro. ¿Cuál? La tercera. ¿La tercera? ¿Es decir, este hidrógeno? Ah, no, 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 profe. La cuarta creo. Sí, la última. Muy bien. Y dice, así es. El oxígeno diatómico es uno de los productos de esta reacción. El que sea diatómico significa que la molécula está formada por dos átomos de hidrógeno. Listo. Ya la, ya la, ya la, ya la, mire dice, actividad terminada. Nos devolvemos. Dice, perfecto, representaste adecuadamente la reacción química que se está llevando a cabo. Ahora, haz clic en el botón ver ecuación para observar cómo se escribe la ecuación de esta reacción. Es decir, cómo se representa la reacción mediante los símbolos y las fórmulas de las sustancias que participan en ella. Entonces, le decimos ver ecuación. Ah. Si públicamente, la reacción de descomposición del agua se representa así. Agua que produce hidrógeno más oxígeno diatómico. Como ustedes lo entienden. Los números que aparecen en esta fórmula se llaman subíndices e indican el número de átomos de un mismo elemento presentes en cada molécula. Por ejemplo, la molécula de agua, H2O, está conformada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Nota que cuando hay un solo átomo del elemento, se omite el subíndice, uno. Para ver otros ejemplos del uso de los subíndices en fórmulas de compuestos, haz clic aquí. Entonces, miren la aplicación tan amigable que es. ¿Qué quiere decir, chicos? Que ustedes van a hacer aquí formación, escritura de ecuaciones, balanceo de ecuaciones y la aplicación los va a llevar paso a paso. No les voy a seguir haciéndolo de más porque eso les corresponde a ustedes. Lo que yo quiero decirles es que aquí, aquí está todo lo que ustedes tienen que responder hasta la 14, hasta la 16. ¿Qué quiere decir? Cuando lleguen a la 16, esto sí es de ustedes, deben balancearla y responder estas preguntitas. La 17 la responden con lo que hacen y con lo que aprendieron. Y la 18 y la 19 dice consulte, consulte. Es decir, hay que consultar. Chicos, ¿alguna duda con respecto a la resolución de la guía? ¿Alguna duda? La aplicación los va llevando paso a paso. ¿Alguna duda, chicos? Profe, ¿este informe se entrega para esta semana o para la otra? No, siempre hemos dicho lo mismo, María Fernanda. Hasta dentro de ocho días. Siempre está dentro de ocho días. ¿Listo? Listo. Hay que entregar ese taller, que hay plaza hasta el domingo, creo, ¿cierto? Sí, exacto. Ah, bueno, Profe. Listo, chicos. Entonces, en este momento son las dos y media. Entonces, por lo tanto, les doy este resto de tiempo para aclaración de dudas. Dudas, no resolución de ejercicios. Dudas, ¿ok? Chicos, entonces, recibo dudas. Dudas de taller, dudas de ejercicios. Recibo dudas. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar también porque yo creo que ya la clase del laboratorio terminó. Esto es lo que les voy a subir.